Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Paola y soy consultora de Natura y en esta oportunidad te traigo una cajita que viene de natura.cl, o sea, dos cajitas. Si te intrigas a ver lo que aquí viene, te invito a que te quede a verlo hasta el final, pero antes pasa por mi canal, mira mi contenido si te gusta, quédate conmigo, suscríbete, comenta y comparte. Y ahora sin más preámbulos, vamos a comenzar. Bueno, aquí tengo la primera cajita, vamos a abrir la más grande primero y después la más chica. Aquí está la grandecita, que viene de natura.cl. Esta compra la estuve haciendo y ya ni me acuerdo, a ver, parece que aquí tienes la fecha. No, no, tienes fecha. Bueno, hace como dos semanas atrás. Oh, siguen saliendo lo mismo. Parece que me emocioné con esa línea de hojas de limón iguanábanas. Bueno, por acá tengo dos aguas de hojas de limón iguanábanas, que las tengo que haber comprado a buen precio, porque por eso las compré. A veces cuando me gusta algo y veo que sigue barato o está más barato, lo vuelvo a comprar. Este parece que venía con... Sí. Ah, ya me acuerdo, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Son dos kits que vienen así, venían muy económicos. Venían así con estos tres productos, que viene el gel crema detox, el agüita de colonia, el bollín splat, de hojas de limón iguanábanas y se supone que era una cremita de las mismas, pero siempre me ponen una crema de piel de nuez, pecan y cacao. Estas tres venían, parece, que por 11 mil o 9 mil. No estoy muy segura. Pero yo los voy a vender por separado, porque, bueno, si alguien los quiere en conjunto, igual no hay problema, pero por lo general siempre de las personas, como que les gusta una cosa, una de otra y de otra. Y hay que tener la alternativa. Igual uno ofrece los kits, pero mayormente prefieren por separado. Y aquí está el otro. Y acá viene la otra cremita. Aquí lo vamos a ir dejando. Ya. Por acá tengo... Dos jabones. Esto los compré en la página, pero esto no me marcaba en descuento. Estos me quedaron exactamente como que si los hubiera comprado por revista. ¿Por qué motivo? Estos productos... Todos los productos que están como en la... Como en el... En super descuento en la revista, no vuelven a ser descuento en Natura.cl. Yo me he fijado de eso. No sé si a ustedes les habrá pasado lo mismo. ¿Por qué compré estos dos aromas? Porque el otro día, cuando los compré, los vendí al tiro. Al tiro y me quedé sin nada. Y es un aroma que no... Viene solamente en verano y hay veranos que no vienen también. Así que... Compré dos. Para tener en stock. Y acá están las cremitas que le había dicho yo y que había... Que en todos los pedidos estoy encargando dos de estas cremitas. Ahí tendría dos más. Que son de... De 100 ml, de ciruela y jengibre rosa. Porque en el... En el... Los productos que compré anteriores. Compré muchos body splashes de este aroma. Intentro venderlos juntos. Bueno, hice un bolso para hoy. Aquí están. Las dos cremitas. Esta... Vamos a abrir una para que la vean cómo es. Es más práctica que la de 200 ml. Porque es de 100 ml. Y cae muy bien en la cartera. En un bolso pequeño y no pesa nada. Aquí la tiene. Me encanta esta crema. Ya. También estuve haciendo el pedido... De... Uno de cada uno de estos que yo vendí. Pero no me quiero quedar sin ellos. Porque estaban... En ese momento estaban en oferta. No quise encargar de la encandida tampoco. Pero como los vendí, quise reponerlos. Es un champú reestructurante. De cabello lumina... De la línea lumina. De químicamente dañado. El champú. La máscara regeneradora. Y... El acondicionador. Lo repuse al tiro nomás. Los vendí. Lo repuse al tiro. Que después no van a venir el precio que estaban. Así que... Es que yo voy a aprovechar el tiro. Y aparte que una línea que yo ocupo. Y lo otro que aproveché también de comprar... Este corrector que lo usa mi nuera. Lo compré. Si es que no me lo pide... Porque me acuerdo que la otra vez me encargó dos de una. Y entonces debe tener todavía. Pero como venía a seis mil pesos. Y este por el general vale ocho mil y algo. Aquí es un escritito. Pero... Es muy bueno. Entonces compré el color más clarito. No sé si se ve ahí. Hay que ponerle la mano atrás. Yo nunca hago eso. Igual siento que ni se ve. Este es el color claro... El más clarito. Claro nomás dice. Bueno, el más claro de todos. Así que como lo compré aparte con el descuento. Me quedó muy barato. Y por acá... Tengo la novedad. Creer para ver. Yo les comenté que yo iba a hacer causa común con creer para ver. No sé si en todos los ciclos. Pero dentro de lo que yo más pueda. Poder estar comprando... Algo que... Me sirva. Y poder apoyar la causa. Que es lo importante. Este es un tipo de viaje. Y yo viajé ahorita y no llevé ninguna de estos. Y yo tenía... Qué horrible. Me dolía todo el cuello ahí. Estaba quedando. Me dormía así. Miren que está lindo. Y está súper, súper, súper... Como rico. Acolchonadito. Acolchonadito. Y viene... Con un... Esto es para ponérselo a las maletas. Dice buen viaje. Y acá uno le pone todo el nombre de uno. La dirección. El teléfono. Para que no se pierda la maleta. Y aparte viene con uno de estos para dormir. Miren que entrete. A veces llega la mañana. Llega la luz a los ojos. Cuando tenemos la ventana muy clarita. Miren que está bueno. Está pero excelente. Me encantó. A ver. Voy a hacer como una... Ahí para que sea. Miren que lindo. Está precioso. Así que estoy cumpliendo. Les dije que yo iba a cumplir con el tema de... Colaborar con Crear para ver. Aquí está. Ya. Y en esta caja no queda nada más. Algo le pegué al bote. No me importa. Ya. La otra cajita que tengo por acá. Este pedido. Junto con el del ciclo 2. Lo hice. No lo hice acá en Santiago. Lo hice en Arica. Allá lo hice. Porque estaba por allá. Yo les comenté en los videos anteriores por qué tuve que viajar a Arica. Fue un viaje sorpresa. No fue algo que tuviéramos planificado. Porque si es que no han visto mis otros videos. Yo tuve que viajar a Arica la semana pasada por el fallecimiento de mi suegra. Entonces partimos con mi esposo el día lunes. No miento. Claro el lunes la madrugada. Marte. Marte. Llegamos. Fuimos el martes a las 5 de la mañana y llegamos allá a las 8 de la mañana. Estuvimos todo el día ese día con los familiares en el velorio, después en el funeral. Y ya después al otro día estuvimos compartiendo con la familia y nos vinimos el día domingo. Así que estuvimos bastante. Pudimos recorrer, conocer un poquito. Y eso. Y estos dos pedidos incluso estuve en reuniones virtuales. Estuve, hice el pedido del ciclo 2, lo hice allá. Y este pedido que les voy a mostrar ahora también lo hice desde allá. Que es también mi última compra inteligente. Y espero ponerme a vender ahora. Porque igual he tenido dos semanas estancado de esto. Porque yo salí de clases chicas, no le he contado nada. Salí de clases el 17. El 17 de enero terminé con mi año de estudio. El primer año de ingeniería. Porque estoy estudiando continuidad en ingeniería y en administración. Gracias a Dios me fue súper bien. Y en marzo espero comenzar igualmente bien y no volver a salir el 17 de enero. Esta vez fue así por el tema de la pandemia porque empezamos muy tarde. No empezamos a buen tiempo. Por eso que salimos más tarde. Pero salí muy bien. Y justamente estábamos de vacaciones los dos con mi esposo. Y yo el día sábado ya no tenía nada más. Hasta el domingo que entraría el último trabajo. Y el lunes le avisan de lo que le pasó a la mamá de él. Entonces tuvimos que partir para allá y él ya estaba con vacaciones. Así que ahora estamos aquí en la casa. Tranquilos. Y no vamos a hacer nada más. Porque ya aprovechamos y tomamos harto solcito. Yo vine y llegué bien quemadita. Y eso. Como que me estoy yendo para otro lado. Pero aquí está mi otra cajita. Esto estuve cargando. Estos llegaron súper económicos. Son los de durarne y flor de pera. Que vivieron. No me recuerdo estos que vinieron para la Navidad. Pero venían súper baratos. Y yo los compré con el descuento. Así que voy a poder venderlos baratos. Compré cinco de estos. Por ahí que tenía el otro. No vamos a llegar a ella. Porque ya me puse este. Es muy rico. Muy demasiado rico. Así es. Casi todos estos vienen con como un color de este mismo color. Así como medio damasco. Hoy me lo puedo abrir. Porque me gusta abrirlo. Ay, si es la cosa más rica chiquillas. Me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Estaba viendo que me tuviera mis dientes pintados. Ya. Compré cinco de este. Y esto sería lo último que compré. Y ya espero poder empezar a promocionar por Marques Plate. Por Facebook. Por diferentes páginas. Para empezar a vender. Cinco de este. Y también compré cuatro de estos jaboncitos que estaban dos por uno parecido. Esto. Cuatro de estos. Que son los de titangas. Que vienen. Son como unas pelotitas. Yo todavía no he abierto ninguno. Aquí está el otro. Y ahí estaríamos terminando con mis compras inteligentes en naturo.cl. Pero lo más probable es que este fin de semana igual vuelva a comprar. Porque hay un super cupón. No sé si el sábado. O el domingo de si tú compras 60 mil pesos en el producto te hacen un 40%. Entonces al final estoy pagando como 40 mil pesos. Así que igual conviene. Quería comprar alguna. No sé si esta... A ese mismo día me voy a dar cuenta. No sé si tomará los productos que vienen de kits regalables del Día del Amor. Porque hay muchos productos que compré. Que compré solo da uno y me gustaría tener dos. Porque va a poder vender. Porque yo no puedo ofrecer algo que no conozco. Entonces me gusta a mí. Si compro algún body splash. Tenerlo yo. Y poder abrirlo y ocuparlo. Para poder decir. Si es rico. Mira. Si es. Nunca he vendido algo así como a ciegas. Siempre los vendo. Los vendo porque yo los muestro. Porque yo sé cómo son. Para tener más... Cerciorarme que lo que estoy vendiendo es rico. Entonces así me gusta hacerlo a mí. Bueno. Eso sería pues chiquillas. Ya creo que ya les conté hartas cositas. Ahora ya más o menos saben por qué no estuve activa durante una semana y media prácticamente. Y ya mañana jueves van a empezar a salir algunos videos. Y este no sé cuándo irá a salir. Porque son varios que hice hoy día todos juntos. Me van a ver con este mismo moñito. Con la misma camiseta. Todo lo mismo. Y no se olviden si no se han suscrito a mi canal. Suscribirse. La campanita ahí para que reciban notificaciones de todos mis videos. No se pierda ninguno. También puedan compartir mis videos. Ya llegan los 400 suscriptores. Los pasé. Sí que estoy muy feliz. Gracias a todos ustedes que siempre me están ahí apañando. Compartiendo mis videos. Y si quieren ser consultora. Alguno de ustedes me habla nomás. Yo la puedo ahí orientar y ayudar. Por ahí tengo una luz que me está molestando. Me marca por ahí. ¿Y qué más? Mi nombre va a quedar ahí. Paola Isabel Pabez Cáceres. Y la entrada al link está abajo. Para que puedan comprar en natura.cl Y aprovechar los descuentos. Que se vienen este fin de semana. Y todos los días cuando ustedes quieran. Que estén muy bien. Y nos estamos viendo en el próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!